¡Hola y bienvenidos fans del Bellagames! Soy Leviator y estamos aquí en Resident Evil 5 episodio No me acuerdo, vamos a continuar donde lo dejamos En el anterior episodio terminamos con el Gusa Murciélago Araña Gigante Después con el Gigante 2 Y me perdí una cinemática, perfecto No pasa nada No se os perdí una cinemática que la salté en el anterior No pasa nada Esto es un asco por lo del... No me gusta nada todo este rollo del agua Porque el mapa se ve tan pequeño Ajá Pero bueno Ah, vale Te abría de la bestia De hecho, si la cinemática que ahora sos perdido es la importante Es la importante que es la de... La que te muestra como... Cada vez la gente de PSA traje un mensaje que me ha enviado en la PDA Informe de la misión Según las pruebas encontradas hasta ahora, la mayor parte del equipo Delta ha aparecido desde que se editaron refuerzos hasta que nuestro equipo llegó a la zona Uno de los transmisores seguía emitiendo señales, por lo que nos dirigimos al lugar en la posibilidad de que eran supervivientes Por el camino a la transmisión no ha cesado a jugar por la última señal El transmisor debería estar justo delante de nosotros Hay una puerta cerrada, la que, bloqueando el paso por la influenciación, no podrá sentar problemas Horrible Automáticamente, vale Jolín, ¿cuántos tesoros hay? Bueno, que... ¿Qué más? Que si la cinemática que me he dejado es la que hablan sobre Jill Es un poco asco, pero bueno Podría ser peor El turbo es que Chris echa pa'lante Se pone nervioso y echa pa'lante Ah, bueno, pero no es una zona tan grande Tremendamente ineficiente vivir aquí No te voy a decir que no Pero oye Si les mola Pues sí, creo que me salte la cinemática esa En la que... Bueno, pero da igual Simplemente... Eh... Chris le cuenta a Seba como perdieron a Jill Que es en la mansión Spencer Cosa que ya veremos dentro de poco En el DLC Las armas son nuevas, eh ¡Uh! Pegan saltos ¡Uh! Espera ¡Uh! ¡Espérate! ¡Ah! ¡Jolín! No es el mejor sitio para luchar, la verdad. Pero vale. ¿Ya? ¡Ah! Se levanta muy rápido, tío. ¡Madre mía, la munición! ¡Eh! La tablilla. ¡Eh! ¡Hijo de puta! ¡Eh! ¡Se la ha roto! ¡Oye! Muy injusto, ¿eh? ¡Madre de Dios! ¡Qué mal ha ido esto! En fin, ya está. ¡Ah! ¡Dámela! Vale. ¡Momento! ¡Hala, ya está! ¡Tenemos la tablilla! Todo conseguido. Bueno, y de munición tampoco hemos acabado tan mal. Nos han dado un poco lo mismo que hemos ganado. Perdido. ¡Hola! Buena. No hay daño amigo, ¿verdad? Creo que no. No creo, vaya. Estaría bastante feo. Los peces no... Nada. ¡Lion se los comía! Así sin... Sin pensárselo mucho, ¿eh? Para arriba. ¡Lion se jalaba los peces! ¡Lion sí que era un hombre! No como tú, Gris. ¡Lion mola más que Gris! Muchos no están de acuerdo con esta última afirmación. Los más fans, seguro que no. Pero Leon mola más. ¡Ya! Ya está. Venimos, los matamos a todos y nos vamos. Así es como lo hacen los americanos. ¡Ah! ¡Hay que dar la vuelta! ¡Qué innecesario! Pasaba algo si te chocabas. Creo que pierdes vida. Por si acaso no me chogo. Oye, pues no me han hecho nada de daño, ¿eh? ¡Adiós! A ver. ¿Cómo? Sí, pues toma. ¡Ay, no te puedo dar la... Si no se te doy el rifle. ¡Au! ¡Vaya! ¡Easy! ¿Son minas? ¡Oh, fuck! Creo que no he perdido mucha vida. ¡Vale! ¡Oh, no! ¡Ah! Con calma, ¿eh? Así. ¿No nos podemos parar? Ah, no. Es ahí, vale. Y que callar peces. ¡Adiós! Ah, pero hay huevos. Tiene escarabajo. Imaginais que en realidad está vivo el escarabajo. Nos podemos hacer una huevería. ¡Qué perra! Se la ha comido sin mi permiso. Que se ha creído. ¡Vaya! ¡Oh! ¿No sueltas huevo? ¿Las gallinas no sueltan huevo? Oye, pero dámelo. Me lo quiero comer. ¡Dame un egg! ¡Adiós! ¡Dame un egg! Lo hice literalmente. ¡Proteínas! Proteínas puras, tío. ¿No? Vale. Pues... Pues la gallina no suelta man... ¡Oye! ¿Te has creído? Pues no le ha pegado. El foro no está apagado del todo. Parece que aún podría utilizarse. ¿Para qué? Maravilloso. No nos quedan balas de esto. A nadie. A ninguno. Perfecto. ¿Esto para qué? Mira, como... ¡Chica! Ah, vale. Perfecto. Entonces, ¿el fuego para nada? Bueno, no parece, la verdad. Esta zona es como muy secundaria. Pero vale. ¿Lo puedes pilotar tú? Me gustaría bastante. Bueno, pero no sabría dónde ir. No gastes munición. Así a lo tonto, niña. Que va cara. Realmente en este punto, Chris y Seba no saben... O sea, realmente no saben... Porque se están dropeando munición. Si no, ellos no deberían saber que nunca más le van a... ¡Oh, fuck! No me acordaba. No me acordaba. ¡Oh! ¡Fuck! ¡Oh Dios! Bueno Podría ir yo peor En realidad está bastante bien ¿Puedes? Sí, tú puedes llevarlo todo Ah, no te lo puedo dar No, pero te lo puedo cambiar por los huevos Y te lo recargas ¿Ya está? ¿Solo esto? Bueno, y el cárcel ¡Vaya hombre! Te habla de la guerra Lo de la máscara era por si acaso había algo, pero... Parece que no A ver qué hacemos ahora Estamos mal, ¿eh? Eh... Para que tenemos demasiadas cosas Vale ¿Algo aquí? Aquí estaba el tío Súper escondido Vale, pues... ¡Vamonos! ¿Puedo matar los cocodrilos desde aquí? Deberíamos, ¿no? Eh... 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 Vale... Vale... Vámonos, no parece que haya nada... Interesante... Nada aprovechable al menos... Eh... Eh... Ha estado bien... Volveremos otro día... ¡Córrese, Eva! ¡Córrese, Eva! ¡Coño! Ni que te persiguieran cocodrilos gigantes Vale... ¿Dónde nos falta? Eh... Aquí y allá No sé cuántas tablillas harán falta, pero... Voy a ir a todos los sitios antes de irme ya de la zona Si no, no hay que volver a ningún sitio Oh, fuck ¿Dónde era? Eh... Es un punto súper concreto... De esa área... O sea, obviamente serían otro sitio también, pero... Ah... Eh... Jose, Eva, gracias por tu ayuda... Esto es un texto, ¿no? ¿En serio? ¿A estas alturas? Ok... ¿En serio? ¿Tú crees que es necesario que me digas esto ahora? ¿Esa calavera era humana? Parecía de mono Que luego se me es útil Eh... Dame... Cámbiame esto por esto Cámbiame esto por esto Cámbiame esto por esto Y... Espera ¡Para vosotros! No... Toma Me quedo yo esto Me quedo yo esto Total, yo voy a ir a la escopeta ahora No ha servido nada el pa' vosotros No ha matado a nadie A pesar de que ahora van a estar ahí 20.000 personas Que siempre habían estado aquí Pero, oye... Se ha intentado Qué raro es el mapa Es... Tiene cosas súper chungas Nada... No hace tu cargo de eso No llama la atención nada este sitio, eh Muy... muy relajante Perfecto Oh, en serio No puedo llevar más... Ah, bueno, claro Ah... Jolín Que aparecen ya los... Que aparecen ya los bichos Y les tiro la incendiaria de cara Maravillosas, tenemos todas Venga, salid ¿De dónde... ¿Dónde estabais? No estabais en ningún sitio ¡Dios! No sé lo como esperaba ¡Uh! ¡Uah! Cabrón ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡¡Whaat! ¿De fuck was that? Vamos, vamos a otros Lo he desbloqueado Yo soy el cuchillo, tú la carne Va a tirar la lanza ¿Ya? Puedes subir aquí también, ¿no? A ver que hay Toma Oh, ya no está la munición Tendría que haberlo supuesto Ah, vale, eso era gente Ah, está bien Uh Adiós a la migraña Jolín Por hacer un headshot en el aire Me acabo de sacar dos superlogros aquí ahora Joder ya, hombre Jolín Toma Toma Madre mía Qué bueno soy Ya Para ¿Ya está? Vale, ok Toma para ti Ah, bueno Jolín, íbamos bastante bien Cada uno tenía Estábamos bastante equilibrados Ah, vale Y ya a casa, ¿no? Aquí no hay nada más Nos faltará uno, ¿verdad? Ya por gusto Maltrato animal Cien por cien Culpa mía Ah Si nos falta G1 Ah, este es munición Mazara Espera Antes vamos a ir ahí Oh Eh, esta no está en el mapa Sabía yo que habría alguna Que no estuviera en el mapa Oh, un arma ¿Really? Perdón Ah, vale Hay que subir Jolín, vale Hay que subir Si no, no llegas Vale, grislo Oh, fuck Bastante rico, la verdad Uf, que rico, ¿no? Eso es un Un boss de gratis Como en el 5 O con el 4 Pasa que va a ser Va a ser llevar eso Todo el rato Va a ser quizá un poco carga Seguramente lo acabe Gastando cuanto antes Y ya está Porque es uno más De inventario Que no Oh Aquí sí se puede pescar Ah, solo hay un Tres oro estos Estos valdrán pasta Eh, luego Mira, un escarabajo Jolín, no Ahí ¿Dónde está el pez? Coño Se ha ido No, no Se ha ido Quizá mientras este aquí no Si no salimos No, parece que simplemente Se han asustado Esto no les hace caer Ni nada Bueno, pues nada Parecería que sí Pero no No hay peces Lo he visto, eh Pero, o sea Yo estoy seguro que lo he visto Mira, vea Ahora ha saltado un pez Salta muy random Vale, vámonos Qué suerte Que le doy así Rápidamente Si no, nos estamparíamos ¿Hay algo aquí? No Simplemente Son cuatro, ¿no? Y ya estaría Bien Termina el capítulo aquí Puede ser, eh Podría ser Oh, Dios Gris Guárdate eso Por favor La tienes enorme Ah, perfecto Qué suerte Que lo has visto Tú Buu Cuánta peña va a haber aquí En la aldea Ami, buu Ja, ja No caeré ¿Verdad? Si lo piso Me pincho Ah, pues no Ah, pues Es ahora No Era una trampa Coño, es que no los veo Ey, se mata a sí mismo Ah, no Cabrón, sal de ahí Ahí Oh, que era una superpistola Esto, ¿qué hace? Es una Magnum, supongo Dame el huevo Y me lo voy a comer Ja, ja Vamos a pillar esto Tú pilla eso Fuck ¿Sabes qué podrías hacer Que estaría muy guapo? Usar la ametralladora No la usas Oh, fuck Uh Espera Oh, oh Hombre, qué suerte Que ha estado bien Quedarse quieto Espérate Quita Un momento Pa' vosotros Joder Pa' vosotros Pa' vosotros Pa' vosotros Espera Eso es que tiene mucha vida No es ninguna broma Perdón Hostia Espera que nos van a arranconar Coño Pero cabrones Ya hay dos a tomar Por el culo No me cuenten mierdas No podéis tener tanta vida Es matemáticamente imposible Es matemáticamente imposible Oye, cabrón No me... O sea Seba, dame granadas Joder Dame granadas Dame granadas No, pero en serio Que está pasando Que no mueren Amigos Joder Ah Quizá Oh, dios Joder Bastante horrible Todo esto Son infinitos No, pero en serio ¡Ah! ¡Oh! ¡Se va, curate! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Ya está! ¡Madre de Dios! Ha costado. Demasiado. Ha costado mucho. ¡Ay, Dios! ¡Qué mal ha ido todo esto! Eh... Hemos gastado un montón de munición. Vamos a intentar recuperar un poco. Eh... Sí. Espera, vamos a... Que no desaparezca nada. ¿Sabrás combinarla, Seba? Joder. Afortunadamente hay un montón de esto. ¡Ey! De Magnum. Eh... ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma esto! ¡Relad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy! ¡No! ¡Uy! ¡Vale! Todo va bien, todo va bien. Eh... ¡Oh! ¡Oh! Supongo que... Podríamos haberle echado todo mejor. Vale, por ahí no tiene que quedar nada. Espero. Aquí queda esto. Seba, estoy planteándome seriamente quitarte la... Quitarte la pistola de una vez. Y me la quedo yo solo. ¿Really? Ah, vale. Pomo los dos, eh. Yo que sé. ¿Y esto? Ah, que está cerrado. Ah, vale. Ahora entiendo la gracia. No me pueden atacar ahora, ¿no? Confío en que no. ¿Ahí he subido? ¿No es verdad? Tampoco se puede. ¡Hijo de puta! ¿En serio? ¿Así de gratis? Jolín, cuánto magnum, tú. Ven para acá un momento. Oye, tienes mi rifle, dámelo. Ja, ja, ja. No te pinches. Ya estoy lista. Dame mi rifle. Ahora mismo. Con que no lo uses, entiendo que no lo vas a usar. Vale, igual te voy a solicitar ya. Dame un lanzacohete, así. Con toda la naturaleza del mundo. Entonces, aquí arriba no hay nada. No, no parece que se pueda subir. Con ayuda de compañeros, ¿no? Nada. Te empujo ahí para arriba, Seba, eh. Estoy muy fuerte. Ah, vale. Por cierto. Dame. Porque me han hecho mucha pupa. Bueno, da igual. Luego te encargas tú de curarme. Que tú sabes. Mira, lo voy a hacer yo ahora. Uf, no. Hazlo tú. Que si no, no tengo que pulsar ningún botón. Buenísimo. Vale, tendré que abrir la puerta de arriba, ¿no? ¡No! Pero me lo quiero comer. Déjame comérmelo. Cabrón. Si me lo voy a comer directamente, debería dejarme. O sea, por favor, Chris. ¿Puedes dejarle la pistolita un momentito en el suelo? Solo un momentito, ¿eh? Y te lo comes. Es que, por favor, se van a ir los huevos. Se van a ir. No voy a llegar a Seba. ¡Oh! ¡Chris! ¡Date prisa! Que se desaparecen los huevos. Toma. Te debo una. Te lo he pasado para que me lo guardes. No creas que vas a disparar eso. Ni muerto, vamos. Me acabo. Ostras. Cuanto cura, ¿no? Me acabo. ¿Esto lo puedes coger o lo coges tú? Ah, ¿tú no puedes? También normal. Capaz de intercambio. Por esto. Sigo entendiendo que tú serás capaz de... Ah, no. ¿No eres capaz? Sí que serás. Tienes el cerebro suficiente para hacerlo, Seba. Combinar dos hierbas. Ah, ¿en serio? Jorín. Hostia puta. Vamos a tener un problema. De logística. Diario el joven del pueblo. 5 de abril. Un hombre afirma ser el encargado de la planta petrolífera. Ha venido a visitarnos. Ha dicho que quería vacunar a todos los habitantes alrededor del yacimiento contra una extraña enfermedad. Hace décadas mi pueblo fue engañado y nos robaron las tierras para convertirlas en su yacimiento petróleo. Deben sentirse muy culpables porque ahora siempre están de ayudarnos. Cuando no he podido atravesar el pantano es que usted es un teleférico guiado por un cable. A veces incluso nos traen alcohol procedente de otros países. Probablemente esos medicamentos sean lo mismo. En el pueblo todo el mundo está agradecido por las medicinas, pero yo no las quiero. No puedo explicar porque simplemente hay algo que el encargado me hace desconfiar. 8 de abril. Todo se lleva a la planta para recibir la vacuna. El pueblo está más tranquilo que de costumbre. Lo primero que se puede hacer es dormir. He dormido durante todo el día, así que no pude conciliar el sueño de buena noche. Además, había un gran alboroto ahí fuera. Todos estaban hablando en la plaza de un tono muy serio. Los niños han enfermado y tienen fiebre. Las madres han ido a por el agua a enfiar sus cuerpos, pero no han funcionado. Por la medida todos estaban muertos. Nuestra jefe de yacimiento petróleo, que es esa medicina, la responsable de la muerte de los niños. Al regresar al pueblo dijo que los niños se habían muerto por culpa de la enfermedad y que todo el mundo debería dirigirse a planta para recibir otra vacuna. Yo no quería, pero la gente tenía miedo de coger la enfermedad, así que me olvidaron ir con ellos y vacunarme. Los hombres del pueblo están afuera peleándose entre sí. Me hacen muy discusados, quizá por la pedida de los niños, aunque creo que se trata de otra cosa. Las mujeres están sentadas alrededor, sin moverse. Me pregunto si están extendiendo la enfermedad. Estoy muy alterado. A veces siento como si algo se estuviera veniendo dentro de mí. He visto un hombre extraño afuera. Estaba desnudo y llevaba una enarma. Tenía todo el cuerpo quieto con pinturas de guerra, pero hoy no hay fiesta. He intentado hablar con él, pero a esa vuelta he visto su cara. No ha parecido humano. ¿Qué está pasando a los habitantes del pueblo? 12. Abril, los gritos han cesado desde ayer. Los hombres visten como nuestros antepasados y luchan con unos contra otros. Eso explica cómo las mujeres y los niños murieron. Lo cual no es una mala explicación. Joder. Hay que dejar algo, ¿eh? ¿Vas a hacerlo bien? ¿Serás perra? Oh, claro, pero... Bueno, pero se puede quedar así. Bueno, toma. Bueno, es que ya da igual. Eso se tiene que quedar ahí. Ok, ¿todo esto para qué? ¿Dónde hay que ir? Aquí no es, ¿no? ¡Ah, es allá! Ah, no es aquí. Todo esto va por el lore. ¡Oh, fuck! Ya no está. Bueno, está la puerta. Todo esto va por el lore y por la munición. Vale. Vale. ¿Y dónde es? Que no lo he visto. Es un ascensor. ¿Cómo se sube aquí? Ah, por ahí. Joder. Estoy gilipollas. ¿No? ¿Desde arriba no es? Sí, hay un camino. Hay un camino. Sí, sí, sí. Es que no está en el mapa ese camino. ¿Verdad? Joder, está ahí todo grande. Justo aquí. Joder. Estoy a gilipollado, ¿eh? Sí, es que no podemos. Estamos súper bien de munición. No se puede hacer... No, no hay ampliación de inventario. Joder, qué mal. Estaría bien. Para llevarme eso. Es que eso... Es que se mola bastante. Total. Espera. Pilla esto. Pero... O sea, es un normal. Así, más o menos. Yo que sé. Así vamos bien. Toma. Los tesoros no se combinan de ninguna manera, creo. Creo recordar que no puedes meter gemas en un tesoro ni nada de eso. Eso era de anterior, eso, ¿no? ¡Hala! Ya estaría. Hemos exterminado una raza aborigen. Al fin y al cabo somos americanos. Oh, lo he desbloqueado. Capítulo 3-1. Tiempo C. Eh, vergüenza. Me tomo a mi tiempo. El archivo Creepage se puede ver en la biblioteca. Ahora se puede jugar al modo perdido en más de pesadillas. Ah, vale. Ese es el... Ahora podemos jugar al DLC. A ver. Puedo vender todo esto, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre vender todo y no venderlo? Es que no sé. Ah, pues si puedo vender todo. O sea, es un normal. Vale, un momento. ¿Hay algo para comprar? Ah, está la lanzacohete. Esto no sé para qué, vale. Vale. Pero te quitará uno de inventario, así que no estoy interesado. Vale, lo que sí que voy a hacer es... Mejorar. Es que no sé. Creo que la Dragunov sí que ya nos la quedamos hasta el final, así que... Ah, vale. Y si no, también me sobra dinero, así que... Toma, pedazo de pistola. Oh, me he quedado sin dinero, ¿really? Vaya, nunca pensé que pudiese ocurrir. Pero parece que ha ocurrido. Pistolón. ¿Cuánto llevamos? 45 minutos, hay que seguir. 45 es muy poquito. Si fuese en 50 y algo, me lo he pensado, pero 45 es muy poquito. Sí, pues entonces el vídeo este... O sea, la cinemática que nos perdimos era la de... Pero da igual. Es una cinemática en la que Chris explica a los flashbacks de cómo... Gil y él fueron a... A ver a Spencer. Para matarlo. Y Spencer dijo... ¡Oh! Sorpresa, ya estoy muerto. Y... Estaba Wesker ahí haciendo el mal. Hostia. Otro hombre de la BSA. Sois legión, chavales. Wait for it. ¡Oh, fuck! Ya estaría. ¡Hue! 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 ¡Hostia! ¡Oh, fuck! Espera, si viene, le recibimos. Venida por mí, hijos de puta. ¡Oh, fuck! Chavales, que me he mejorado el pistolo. ¡Se va! Ah, había munición de rifle. Ah, me la ha dado. Ah, me la ha dado. Ah, no, la ha pillado ella. Eh... Perfecto. Vamos. Se han matado entre ellos. Al agua. ¡Ay, se los comen! ¡Ja, ja! Te la he quitado. Hostia. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Se va, que me los quitas del tiro. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Al agua! Sí, el agua es insta-kill, eh, por el cocodrilo. Y ya estaría. ¡Vaya, hombre! ¡Mala suerte, eh! Pues vale. Está bien que se caigan. Hombre, no, porque no me dan las cosas, pero... ¡En serio! ¡Ay, es verdad! Hay que mover la... La cacharra. ¿What? ¿Dónde estaba eso? ¿Dónde está la rueda? ¿No hay una rueda para girar esto? ¿Dónde está la rueda? Ah, vale, coño, ahí. ¡Mala bella! ¡Ay, vale! ¿Por qué si no al revés? ¿Para que me coma el colodrilo? Colodrilo es como dice Mortal y Filemón cabeza, ¿verdad? Seba, utiliza esa metralleta que te ha dado Dios, anda. No le puedo marcar para que la use. No. Joder. ¡Oh, fuck! Que es de verdad que me ataca al cocodrilo. ¡Oh, F más V! ¡What! ¡F más V! ¡Ay, tu padre! Jamás se me hubiese ocurrido... Esa combinación de... ¡F más V! Madre mía, estoy muy nervioso ahora. Ahora son todas a más V. ¡Oh! ¡Uh, sube! ¡Oh, sube! ¡Je, je, je! Las de una bata. Como los otros. ¡Vámonos! ¡Clac, clac, clac, clac! Se va... A ver. ¿Cómo te lo digo? Para que no te siente mal. En la cueva estaremos a salvo. ¡Hostia, la niebla! Dark Souls. Eh... No es más así un rato. Lo he visto... De refilón. ¡Hostia! Aquí había lore, ¿no? Sí. Rizel. A ver, sí. Te dice que era como la... La umbrela de... De China, ¿no? Prueba de campo. Plagas tipo 3. Eh... Ha pasado tres semanas... Una semana desde las pruebas de campo... Iniciar las plagas tipo 3. El tipo 3 era la versión de ese año... Para potenciar la capacidad física... En mayor medida que las otras versiones. Las plagas originales... Contaban con la plaga especial... Conocida como plaga de control... Conferiados sujetos... Capacidad física... Extraordin... ¡Oh, no! Extraordinarias. Este tipo de plaga era muy escasa... Y solía provocar importantes cambios físicos en el huésped. Porque no siempre resultaba conveniente su uso. No un producto viable desde el punto de vista comercial. La idea es que eran supersoldados sin efectos secundarios. Que es lo que querían los clientes. Otros equipos estaban trabajando en el desarrollo de un producto muy similar a las plagas con uso comercial. Pero dada la buena asimilación que han demostrado tener las plagas por parte de los huéspedes... Parece adecuado seguir con los subdesarrollo. Es posible crear mejores supersoldados con otros medios. Pero estos reducen la capacidad de manipulación del huésped. Lo que su eficacia es limitada. El uso de una plaga subordinada a la plaga básica... Y la implantación de una plaga de control... Adigo como resultaba un nuevo tipo de plaga. El tipo 3. Creemos que si se consigue perfeccionar el tipo 3... Esta se convertiría en el prototipo estándar en el mercado de las armas biorgánicas. Sin embargo... El seriado aún está lejos. Durante una de las últimas pruebas de campo surgieron varios problemas. El principal... Esta insuficiente es la tasa de asimilación. En varones adultos y adolescentes... La tasa es aproximadamente 92%. La misma que las plagas originales. Pero en caso de las mujeres y los niños... Por lo general, la calencia del tipo 3 es cero. En vista tan precisamente del resultado... Parece que evidente que en su estado actual... El tipo 3 no es un producto adecuado. Además las puntuaciones superficiales son siempre mortales. Queremos que se dé la influencia de la plaga de control. Sin embargo, los resultados no han sido el todo negativos. Se han incrementado la capacidad física o sujetos. La potencia del salto de los huéspedes, por ejemplo... Ha aumentado de forma considerable. Por otro lado, hemos descubierto... El tamaño de los huéspedes aumenta de tal modo... Que algunos han alcanzado una altura de 3 metros. Venga ya. Esta también podría deberse al gen de la plaga de control. Aunque está dentro de los parámetros aceptables. A pesar de que no vemos los resultados deseados... Con esta prueba de campo... No podemos captar la palabra de completo fracaso. De hecho, es posible utilizar la formación de doctrina... Pero mejor las cosas que hagamos en el futuro. ¡Cojones! Como siempre os dejáis los papelillos aquí... Para que cualquiera los lea. ¡Oh, oh! Eso mola. Pero... Ah, vale. Vale. ¿Algo más? Aquí hubo una medicina. Es antiséptico. ¿Listo? Bastante chungo esto, la verdad. Y no me acercaría mucho a... Nope. Tú te vas a quedar ahí. Total granadas, uso pocas. Cojones. No te da de munición pistola... Para que uses un rato la medralleta. ¡Hostia! ¿Ya la planta petrolífera? Podéis venir, ¿sabes? Si termina... Si ahora nos hace un punto de control... Lo dejamos. Si es punto de control ahora. No sé si me va a dejar... Porque hay como mucha peña. Pues es que... Esto lo recuerdo. Esta parte la recuerdo larga. Guardando. Vale. Lo vamos a dejar... No dispares a nadie. Lo vamos a dejar justo aquí. ¡Hala! Un saludo y hasta la próxima. ¡Adiós!